Hola a todos los asasinos, o mejor dicho, ocultos. Después de una larga espera, por fin tenemos en nuestras casas el nuevo Assassin's Creed Mirage. Y luego de varios años sin un nuevo título de la saga con los ocultos contigo, por fin podemos volver a sumergirnos en el ánimos para revivir los inicios de Basim antes de los acontecimientos de Valhalla. De antemano, ya sabes que este título se planteó inicialmente como una expansión para el juego de los vikingos, pero por su duración decidieron lanzarlo como un título independiente por un precio reducido, así que no hay mejor oportunidad que esta para que lo pruebes y nos digas qué tal te ha parecido. Pero, para convencerte aún más, vamos a repasar las características que hacen de Mirage un lanzamiento increíble que seguro te va a encantar jugar. Bien, tras los lanzamientos de los últimos juegos de la saga de Assassin's Creed, como por ejemplo Odyssey y Valhalla, pues con el auge de los remakes en los últimos años creo que no era el único que pedía esperanzado un regreso a los orígenes de la franquicia. Y esto es justamente lo que sucede ahora en esta entrega, porque Ubisoft ha decidido centrarse en los aspectos que hicieron que la saga fuera lo que es hoy en día y nos ha teletransportado y nunca mejor dicho a los buenos inicios que vivimos en el 2007 con Altair Ibn Lahat. Así que en esta entrega nos centramos en el pasado de nuestro anti-héroe Basim, pero que ahora es joven e inexperto. Ya que desde las periferias de Bagdad vivimos con nuestra querida amiga Nihal y esta compañera es quien nos ayudará a trabajar realizando encargos para derbys con el que se debe ganar la vida para poder prosperar. Sin embargo, nuestro Basim siente una gran fascinación por los ocultos, ya que el mismo también usa habilidades similares para sus trabajos como es la ocultación y el hurto. Pero no es hasta que en uno de estos encargos sucede un inconveniente que lo lleva a convertirse a uno de ellos. Por lo que a partir de ahora tendremos que acompañar a nuestro protagonista por el proceso de aprendizaje hasta convertirse en todo un oculto. Incluso durante la duración del juego y a medida que hagamos misiones, notaremos que poco a poco pasamos de un Basim inexperto a otro mucho más curtido, ascendiendo rangos dentro de la organización para convertirse el mismo en un maestro. Sí, como muchos, eres fanático del estilo de juego del primer Assassin's Creed y aseguro que este vas a notar muchísimas similitudes entre los dos títulos a pesar de llevarse 16 años entre ellos. Ya no solo por el parkour que es un punto muy fuerte y bien planteado para este juego, sino también en otros muchos detalles como por ejemplo las visitas a los cuarteles generales y a la gran fortaleza como pueda ser la de Alamur. En cuanto a las misiones, seguro que te va a encantar este nuevo sistema porque en vez de indicarte el punto en concreto por el que tienes que avanzar en la historia, pues en Mirage se centra en darte una indicación pero otorgándote completa libertad a la hora de completarla. Y esto, por ejemplo, le añade la opción de que puedes contratar a miembros de diferentes facciones que encuentres en la ciudad de Bagdad como son ladrones, músicos o mercenarios, los cuales mediante un pago te ayudarán a concluir con tu objetivo. Aunque ya te adelanto que es totalmente prescindible y puedes intentar hacerlo con tus propios medios. De todos modos, ten en cuenta que si quieres contratar a alguno de estos, necesitas unos emblemas especiales que puedes conseguir al completar contratos o si no saqueando. Como experto asesino, el sigilo por supuesto que es la parte central de la jugabilidad, portando con varias herramientas a tu disposición que te ayudarán a llegar a tu cometido sin haber sido visto y hasta el juego te premies si lo consigues. Sí que es cierto que no todos los jugadores somos buenos sigilosos, pero te recomiendo encarecidamente que sigas de esta manera el juego, no solo porque a la larga será mejor para tu notoriedad, sino que también podrás conseguir muchos más recursos para ti, además de que si te molestas en hacer las misiones secundarias, puedes hacerte con nuevos atuendos y armas especiales. Eso sí, si por algún casual durante tu infiltración eres detectado, no solo tendrás que acabar con tus enemigos, sino que si esto llega a vistas de los civiles, estos te delatarán cada vez que te vean por la calle. Y la única manera de restaurar tu reputación es mediante una serie de tareas que tienes que realizar por las calles. Luego, en cuanto a nuestro fiel compañero Enkidu, sigue siendo una herramienta igual de útil que las últimas entregas anteriores para que puedas marcar a tus enemigos y saber dónde están posicionados todo el tiempo. Pero recuerda que ahora debes ser muy cauteloso porque mientras surcan los cielos, puede que te encuentres con algún que otro tirador que intentará acabar con nuestra ave, así que tenemos que eliminarlo antes de que sea demasiado tarde y proseguir con la misión. Sin embargo, aparte de la ayuda de tu águila, también claro que puedes ayudarte con las pistas que puedes conseguir realizando otros encargos o si no enfocándolo directamente gracias a tu vista de águila. Aunque como dijimos, si te molestas en las misiones a obtener información, estas te ayudarán a planear mucho mejor la misión y sacarla adelante de la manera más discreta posible. A pesar de que te recomendamos intentar llevar a cabo todas tus infiltraciones en sigilo, también encontramos momentos de combate en los que tendrás que acabar con tus enemigos gracias a tu destreza física. Por ejemplo, una mecánica que te va a ser muy útil es el ataque con concentración en el que puedes tumbar a varios enemigos a la vez, sirviéndote para que sigas sin ser detectado porque no quedarán ni siquiera enemigos que puedan avisar a los demás que han quedado dentro. Pero no te confíes porque claro que estos pueden comunicarse entre sí y hasta pueden dar la alarma o sonar una campana que alertará a todo el ejército. De todos modos, no olvides que si tienes quien va a entonarte, puedes contar con un contraataque que es tan demorador como para acabar con tus enemigos de tan solo un golpe. Y al igual que tienes esto a tu disposición, para el sigilo cuentas con herramientas tales como trampas, cervatanas, bombas de humo y etc. Y ya te adelanto que son muy útiles y creativas a la hora de infiltrarse donde a medida que vas haciendo misiones no solo te sirven para conseguir más sino que te ayudarán a dominar el arte de lo oculto. Como ya sabíamos, Bagdad es una ciudad completamente bella y llena de vida por todas las esquinas donde todos los distritos rebosan de gente por sus calles y no hay rincón que se sienta vacío. Y es por eso por lo que inspirado en el primer videojuego han metido un sistema de hurto a través de un minijuego en el que debes colocarte sigilosamente detrás de los civiles para que puedas hacerte con sus monedas o aparatijas que después permitirá que consigas nuevas mejoras para ti en el caso de haberlas vendido. Además, la disposición de la ciudad está planeada para favorecer el parkour con calles estrechamente llenas de arquitectura donde colgarte, subirte a cuerdas que atraviesan las repisas y los salientes de las fachadas harán que la exploración y el recorrido por el mapa sea de lo más divertido en toda la saga. Aún así, ya sabes que cuentas con una montura y por supuesto puedes visitar el desierto. Pero ya te adelanto que es tan divertido el sistema del parkour que sólo estarás utilizándolo en ciertos momentos donde no te queda más remedio como por ejemplo el mencionado desierto. Y bien, contando con toda esta información sobre el juego estoy seguro que no te van a faltar ganas de probarlo. Así que prepara tu hoja oculta y adéntrate en los suburbios de la increíble Bagdad de la mano sin un dedo de Basin para convertirte en todo un oculto.